Galita Galita Mi alma te llama Vier en mi cama Quiero amarte dulce niña Dame tus besos Mírame a los ojos Cúrame tu voz A ver Every night In my mind I feel the perfume of your skin Maybe I I won't deny You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss you Sexy body I will be so kind Calinda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor Calinda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor Niña, dame tus besos Quiero tenerte en mis brazos Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor Mi amor Talinda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor Talinda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor No No Ya que lo